¿Sois conscientes que renunciar a ciertos privilegios os va a hacer ganar relaciones sentimentales reales y de confianza y paternidades maravillosas que ahora mismo no estáis disfrutando? ¿Sois conscientes el precio que los hombres pagáis por el machismo? ¿O conscientes de que el silencio de la inmensa mayoría de hombres buenos crean la coartada perfecta a los maltratadores para que queden impunes? ¿Sois conscientes de que el silencio de la inmensa mayoría de hombres buenos crean la coartada perfecta a los maltratadores para que queden impunes?